Muchas veces veo los mensajes de las personas que me escriben y muchos de ellos me dicen que no se sienten amados, que no se sienten valorados. Y es que muchas veces nosotros pretendemos encontrar el amor en una persona y no acabamos de entender las palabras de Jesús cuando dijo Amen al prójimo como a ustedes mismos. Es decir, tengo que amarme primero para poder amar a otro. Y a veces antes de yo amarme, quiero estar esperando que otro me ame, que otro me diga que me veo bien, que mi pareja me diga que me ama, que me valore, que me extraña. Pero antes de todo eso, yo debería cuestionarme. Ariel, ¿te amas lo suficiente? ¿Te sientes valorado? ¿Te sientes especial? ¿Sientes que tu vida tiene sentido? Porque debemos entender que nuestra vida completa la vida de alguien más. Y te lo voy a explicar. El nacimiento de Ariel permitió que mis padres tengan un hijo. Mi nacimiento no fue una casualidad. Es para cumplir un propósito y completar la vida de alguien. Hoy mi esposa tiene un esposo porque yo vivo. Hoy mis hijos tienen un padre y existen porque yo vivo. Pero a veces no nos sentimos amados, valorados, porque no acabo de entender que yo tengo que amarme. Que debo despertar cada mañana y sentirme especial, mirarme al espejo y aceptarme con mis defectos. Que estoy envejeciendo. Hay gente que no quiere envejecer. Pero lo más triste es cuando el alma envejece porque le hace falta amor. ¿Qué te dices al espejo cada mañana cuando despiertas? ¿Qué piensas de ti mismo? No me digas lo que los demás piensan de ti. Eso importa poco. Claro, debemos escuchar algunos porque no somos perfectos y hay cosas que podemos mejorar. No creo en el cambio. Yo creo en la transformación. Cambiar es quitar algo. Pero cuando soy transformado es porque me voy renovando. Hoy quiero que te preguntes. ¿Yo quiero que alguien me dé amor y me valore? ¿O voy a tomar el control de mi vida y me voy a amar, me voy a valorar yo? Empieza por ti porque cuando tú te amas y te valoras, te das cuenta que los demás empiezan a amarte, a valorarte. Porque es que nosotros reflejamos esa confianza y ese amor que atraemos a esa persona que nos va a amar y valorar. Pero aquel que se está mirando todo el tiempo con despecho, aquel que se está mirando todo el tiempo para criticarse, va a escoger a sus amigos que sean criticones. Va a escoger a sus amigos que entiendan que no vale mucho. Atraemos lo que somos. Hoy quiero que te preguntes. ¿Me amo lo suficiente? ¿Me valoro? ¿O soy de los que sigue esperando que mis amigos estén conmigo porque soy el mejor, que me estén alabando, que me estén cargando? No, eso no es necesario. Yo debo creer en mí y que mis amigos sepan que tienen a alguien que es especial, que se ama, que se valora, que tiene un talento y que va a pelear por conseguir lo que quiere, aunque ellos no lo crean. Claro, me pueden dar un consejo y lo acepto de corazón, pero no puede ser posible que todavía tú estés diciendo, ¿dónde están mis amigos? ¿Dónde están los que me van a apoyar? Y hubiese conseguido... Ay, ay, ay. Me da pena tanta tristeza cuando me escriben personas que dicen, ya tengo tal edad y no puedo alcanzar mis sueños, como si hubiese una fecha límite para empezar. No, yo creo que empezamos a vivir cuando nos amamos, cuando nos valoramos, cuando somos como los niños. A ellos no les importa si están gordos, si están flacos. A ellos no les importa si tienen mucho dinero o poco. Ellos valoran lo que tienen, valoran lo que tú tienes ahora. No esperes a tenerlo todo para valorar. ¿Qué te asegura que cuando tú tengas algo más lo vas a valorar? Aquel que no es agradecido no agradece ni en lo poco ni en lo mucho. Porque esa cualidad está en el corazón, está tatuado en el ser. Hoy te digo, no esperes a ser valorado, no esperes a ser admirado, no esperes a que todo el mundo confíe en ti. Valórate, ámate, confía en ti y los demás van a percibir eso. Si hoy los amigos que tú tienes son de esos que te critican, son de esos que no te apoyan, significa que estás atrayendo lo que tú eres. Cuando empieces a amarte, llegarán los amigos que te van a amar. Créemelo, ámate un poco más. Ámate un poco más.